Ya estamos en Neto Choro, donde veremos qué tan buenas son nuestras participantes contando historias. Y déjenme les digo que tenemos a cuatro invitadas especiales. Conozcamos a las Neto Choreras de esta mañana. Nuestra primer participante no solo se ha ganado el cariño de millones de personas con sus ocurrencias. Muchos de ustedes la conocen por sus videos, sketches y presentaciones en vivo. Es un referente de la comedia yucateca. ¡Aplausos para Tila María César! ¡Bien! La siguiente participante se hace llamar La Mestiza de la Comedia. También es toda una influencer. Tiene miles de seguidores en Facebook, Instagram, YouTube. Es tiktokera también. Su amor le ha hecho ganar el gusto de la gente. Es Ruperta Pérez Sosa. Bienvenida, Ruperta. Tenemos otra participante que es madre, vecina, tiktoker, influencer yucateca. Ha participado en más de 60 obras de teatro, programas de televisión y de radio en el sureste de México. Sus videos son unas bombas virales. ¡Es la tía Chayo! Y enfrentándose a esta tercia yucateca, tenemos una guapa jarocha. Ella es una reconocida actriz y conductora que además de haber participado en varias telenovelas, también se ha presentado en varias puestas en escena. Sus tablas en la conducción nos llevarán a la mejor historia de esta mañana en la gran Fran Meri. ¡Eso! ¡Eso! Ya se saben las reglas. Cada una va a tener un minuto para contar una historia, la cual puede ser una neta real que hayan vivido o un chorro inventado. Eso depende del papelito que saquen de aquí. Y para calificarlas tenemos a tres expertos. Son nuestros pajaritos en el alambre, que también ya se la saben. Bienvenidos, pajaritos. Pues vámonos para acá. Recuerda que nadie lo ve. Nadie lo puede ver, ok. Vámonos. ¿Están lista? Corre el tiempo, un minuto. Pues bueno, esta historia es de cuando yo era muy chiquitita, que me sentaban a ver la televisión. ¡Qué tanto! Yo fui de las últimas en vacunarse. No, la realidad es que estaba muy chiquita y pues yo veía mucho la tele. A mí me educó la televisión básicamente, ¿verdad? Entonces me acuerdo que salió una nutrióloga experta de estas que te platican qué comer bien, cómo comer bien, cómo mejorar tu salud. Y que hablaba que la fibra por aquí, la fibra por allá, la fibra es buena, que la fibra en esto. Entonces yo en mi mente de niña agarré y compré, pero de esta fibra que sirve para lavar los trastes, lo hice picadito y me lo comí. ¿Cómo crees? Que para que mejore mi metabolismo. Pues no ves que acabé en el hospital y me tuvieron que sacar la fibra con un lavado. ¿Cuántos años tenías? Tenía seis años. No manches. A ver, pajaritos, está buena la historia. ¿Qué dicen? Acá dicen que es choro. Venga choro, pero yo creo que es verdad porque cuando eres chiquito, pues no entiendes qué es la fibra y pudo haberlo mal interpretado. Entonces sí se la crees. Se la creo, se la creo. ¿Gus? Yo creo que puede pasar porque yo he visto, he sabido de historias de gente que le avienta el jabón y piensa que la culeta va a ser chaca, chaca. Sí, claro. Ya sacamos los chavarrucos. Sí, claro, claro. Te voy a decir, yo creo que es choro. ¿Qué dices yo? A ver, traten de cortar una fibra. Dijo que la quiso cortar. ¿Con la tijera? No. Ay, perdón. Pues, ¿quieres saber qué fue la historia? Es choro. No se me la creía. No se me la habían creído. Muy bien. Ruperta, pásale, por favor. Por acá. Vamos a ver qué nervios. Qué nervios. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Sigue así. Corre tiempo. Arranca. Ay, pues, ¿qué creen? Ando siempre grabando muchos videos para las redes sociales, para el TikTok y todo. En una de esas, ¿qué hago? A mi queridísima Yuri. Una pareja de la mismísima Yuri. Y yo subí el video y a la media hora me manda mensajes. ¿Sabes qué, Yuri? Te acabo de hacer dueto. Estábamos en plena pandemia. Yo no lo creía. Abro ya el TikTok y la mismísima Yuri hizo un dueto conmigo y después Violeta y C. También estuvo la canadita Lizette. Y yo, ¿qué pasa? Pueden creer que la mismísima Yuri se puso en contacto con teléfono conmigo para poder hacer una entrevista. ¿En serio? ¿Cómo te está? ¿Van a querer que dijimos fecha, hora? Claro que sí, Yuri. Hacemos la entrevista vía Zoom. Y que al día siguiente se nos enferma la Yuri. Estábamos en plena pandemia y yo me quedé como la muñeca fea arrumbada en el rincón sin poder haber hecho... No se pudo hacer la entrevista. No pude hacer la entrevista. Pero bueno, se hizo el video y estoy muy contenta por eso. Pajaritos, ¿qué dicen? Yo digo que es neta porque durante la pandemia Yuri se la pasaba en el TikTok. ¿Se la crees? Entonces se la creó. ¿Ok, Gus? Yo nomás una pregunta. ¿Con qué canción? Eh, detrás de mi ventana. La dudó, ¿eh? La dudó. La dudó. Choro, choro. Choro, no se la crees. ¿Tú qué dices? A mí eso ya me hizo dudar porque fue de... Bueno, ¿cuál? Porque yo pensaba que era cierto porque además Yuri también se enfermó en la pandemia. Pero la duda te manda. Se me hace que es choro. ¿Choro? Pues, ¿qué creen? Que era neta. ¡Era neta, choro! ¡Sí! Yuri, ya dale a la entrevista. Ya está bien. Ya fue toda la entrevista. ¡Era neta! ¡Era neta! ¡Era neta! ¡Era neta! ¡Era neta, por favor! Mótala, ¿qué eres, Cristian? Ahora sí yo. Ay, Dios mío. Que nadie lo vea. ¿Está lista? Pues una vez... Bueno, ya, ya, listo. Ahí está. Pues, ¿saben qué? Yo soy muy trabajadora. Yo siempre ando sacando adelante a mi hija y una vez ahí en la casa recolecté plátano. En mi casa yo tengo mis pencas de plátano. Agarré plátano y lo fui a llevar a vender al tianguis. Pero yo no tengo coche. Me muevo en el micro, en el camión. ¿Sabes qué? Agarré y puse el plátano. Así como si yo fuera cargadora de la central de abastos. Porque los camioneros ahí en Yucatán manejan así como locos. Madre. Se me estaba cayendo. Se me estaba cayendo el plátano. Y ¿sabes qué? Lo tuve que agarrar hasta de abajo, así. Ay, estoy yendo así con la penca. Y de repente me dice un señor, oiga, ya me voy a bajar. ¿Está bueno que se baje? Le digo, yo seguí yendo así. Y me vuelvo a decir, ¿sabes qué? Ya me voy a bajar. Está bueno, bájese, hombre. Ay, me seguí yendo así. Oiga, ¿no? ¿Entiendes que me voy a bajar? Está bueno, bájese. Está bueno, suélteme. No saben qué fruta tenía agarrado. La de él. Yo he dicho que es choro porque suena a chiste. ¿Te suena a chiste? Sí, le agarró, le agarró. Yo comparto. ¿Te ha pasado? Calzan muy grande los yucatecos. Era plátano manzano. Dominico. Choro, choro. Yo creo que sí es neta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te hizo pensar que es real? Que lo contó muy, muy, muy rapidito. Es que soy trabajadora. Es correcto. Soy trabajadora. Y pesa la penca. Sí. Yo pensé que el plátano. ¿Por qué creen que fue? Choro, mareador. No he hablado de esas cosas. No, no. Muy bien. Frank, por favor. Oye, están buenas las historias, ¿eh? Oigan, estas me salieron muy buenas, estas mujeres. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Ok. Arráncate. Pues ahí les va que un día salí con Raúl y entonces él nunca me aguanta el ritmo porque buena jarocha, me gusta la tomadera, la enfiestadera, la bailadera. Y entonces me puse hasta atrás. No sé ni en qué momento me puse hasta atrás. Llegamos a la casa y que se me sale uno de aquellos. Y yo le eché la culpa a él porque yo venía, pero bien mal, y yo juré que había salido de él y no de mi serra. Y todo el día después de eso llego, me pongo la pijama así como puedo, me acuesto y de pronto me levanto histérica y yo, me robaron la nariz, Raúl, me robaron la nariz, tenemos que regresar al antro. Y me dice, ¿de qué hablas? No estoy respirando. Y como yo estaba tan hasta atrás, me tocaba y no sentía la nariz. Y yo decía, es que de verdad, mira, mira, no la tengo, me toco y no está. Por favor, vamos a regresar por ella. Ay. ¿Ustedes regresaron? No, yo quiero saber de qué tomaste. Luego los invito, luego los invito. ¿Qué dicen pajaritos? ¿Neta o choro? Pues vamos a creerle, yo lo doy por bueno, porque pues sí, cuando la gente toma, luego se le olvida hasta dónde tiene la nariz. Pero, ¿tomaste alcohol o fentanilo? Yo creo que es choro. Choro. No, yo sí le creo, porque sí les gusta la fiesta y nos ha pasado a todos. ¿Dónde está? La cama. Pues, ¿qué creen? Que fue neta. Es una historia real. Muy bien, muy bien. Los sí dan los reconocimientos también a los pájaros. Pues sí, estuvieron muy bien esta mañana, pero béjate para acá, por favor, porque nos van a platicar de los monólogos de la chancleta. Sí. Vente, Fran. Exactamente, vamos a presentar los monólogos de la chancleta por primera vez aquí en la Ciudad de México. Y es, pues ahora sí que el relato, la historia, porque ¿quién no ha vivido una historia que esté relacionada con una chancla en su vida? ¡Wow! Claro, así que por primera vez vamos a llegar aquí a la Ciudad de México en el nuevo teatro de cine final. Les esperamos 24 y 25 de mayo, 8 de la noche. Y además vamos a tener una invitada súper especial, una yucateca que anda haciendo muchas cosas aquí en la Ciudad de México. La maestra Conchi León va a estar con nosotras engalanando estas dos noches de los monólogos de la chancleta. Pues no se las pierdan, los monólogos de la chancleta. Y ya saben, métanse a votar al Instagram de arrobasalelsoltv, ahí está la parte para votar y deciden ustedes quién es la neta chorera de esta mañana. ¡Muchas gracias! ¡Y no te las pierdas!